quiero mostrarles no sé si puede ver ese rótulo verde en la calle mire hay una venta grande de herramientas dice así es como anuncian los yerseles acá ese es el anuncio verde y si usted ve acá a este lado ahí dice yersel mire con la flecha anaranjada así es como por ejemplo en el tiempo ahora que estaba calientito tiempo del verano la gente pone pues anuncios de sus ventas y la verdad que poner un yersel es buenísimo es recomendable si usted nunca lo ha hecho se lo recomiendo usted puede sacar todas las cositas porque ya usted no necesita que para usted ya no son importantes para otra gente si lo son y recupera un poco de dinero no todo pero es mejor entre votarlo pues es mejor vender y pues recuperar se lo digo por experiencia yo a veces he puesto yerseles y no crean he vendido así de que es bueno para la gente que le gustan las cosas de negociar pues es bueno aquí vamos ya está la estación de los rescatistas en esa esquina y en esta otra no sé si va a poder ver acá en la librería mire esta es la librería de witton ahí está el rótulo muy bonita muy grande por por cierto y a la vez tiene para que los niños puedan este jugar basquetbol tiene varios y venden libros usados también así por aquí puede prestarlos puede venir a hacer sus tareas a hacer sus trabajos y a la vez que le prestan libros si usted quiere comprar alguno pues también hay y luego de ahí hay un pequeño parquecito muy bonito la verdad y esa es la estación mire cuando llaman al 911 ese es el lugar que lo va a ir a ayudar si está en el área en su área y aquí vamos a este parqueo gente y también acá arriba rentan para eventos en lo que es el lugar acá de los rescatistas y también tienen para una iglesia y estos son los carros que las personas donan después de un accidente para que ellos puedan entrenarse seguir entrenando de cómo cortarlos o muchas cosas que ellos pueden hacer con esto déjenme parquearme y ya seguimos en un ratito hola hola como están buenos días o buenas tardes buenas noches espero se encuentren bien quiero contarles que ahorita me voy para una tienda buenas no están una tienda donde venden empanadas empanadas de un platanito con lechita adentro o con cremita, no sé cómo se le llama, poleada, en algunos países le llaman poleada una leche que se prepara, verdad, como que fuera torito, pero se pone más duro, y se me ha antojado, quiero ver si logro encontrar todavía, porque sé que hacen por la mañana, pero vamos a ir a ver, y aprovechando, querido que conozcan esta área, verdad, miren como el fin de semana, están todos en sus casas, en sus apartamentos, y así están los parqueados en las calles, fuera el día de semana, todo eso está vacío, pero les cuento que hay una tienda acá, que han puesto recientemente, y venden unas empanadas de platano, pero la verdad, las hacen muy ricas esta gente, venden también tamales, y pues una, miren, cosas de consumo diario, verdad, vamos a ver, aquí estamos llegando, vamos a ver si está bien, se llama El Dorado, vamos a ver si nos podemos parquear, vamos a ir a ver si encontramos gente, esa vale 3.75, estoy comprando un atol de elote gente, 3.75, vine a comprar atol de elote, y a comprar unas empanadas, miren, también hay taquitos, y aquí están las empanadas, miren, que ricas, se las recomiendo, súper ricas, señora, si hay paletas de coco, si, ahí hay paletas de coco, pues miren, ya compré las empanadas que les comentaba, miren, miren esto, vamos a cortar un pedacito, para que usted vea de lo que le estaba, de lo que le estaba hablando, miren, está calientita, mirenla, mirenla, mmm, que rico, mmm, perdón por todo el ruido gente, perdón, pero me compré un atol de elote, dos empanadas, se me van, miren, se me está corriendo, están calientes, y la muchacha, pues fue muy amable, dejarme, mostrar cuando ella me estaba dando el atol, por lo general, vengo aquí los fines de semana, después de la iglesia, me vengo a comprar aquí, un rico atolito, o las empanadas, así que llevo una para la casa, y otra que yo me voy a comer, pero rico, la verdad, aquí está la par también, un seven, está cerca de la university, este lugar, así que, muy ricos, y aquí vamos, de nuevo gente, vamos a ver, ah, la calle se llama Amres, y la Blue Ridge, vamos a ver, que no venga ni un carro, pues esto es Mérima gente, esta es el área, donde nosotros vivimos, déjenme, manejar aquí con cuidado, y pues quería que vieran este, un poquito, donde ando esta mañana, andamos haciendo unos mandados, y aprovechando, pues pase a la tienda, voy a recoger ahorita, alguien también, así que aquí andamos, el clima está buenísimo, calientito, pero rico, y como usted puede ver, miren, todo calmado, aquí donde nosotros vivimos, por eso me gusta esta área, me encanta, porque es bastante tranquila, es un día sábado, precioso, y ya pues andamos haciendo, las últimas, compras para allá, el próximo fin de semana, pues ya, primero Dios, verdad, estar, visitando a nuestros familiares, mire que bonita esa casa, gente, preciosa, estamos esperando, que cambie la luz, así que espero, gente que les, haya gustado este video, este cortito video, ha sido bien cortito, pero quería mostrarle, un poquito lo que es el área, y también, pues que viera aquí, pues aquí, fíjense que aquí, gracias a Dios, podemos encontrar, de todo, si usted quiere tamales, en esa tienda, venden tamales pijas, venden tamales de elote, tamales de pollo, atol, empanadas, y pues, quesillo para hacer pupusas, chicharrón, de todo, no estoy publicitando la tienda, sino que, a lo que quiero llegar, es que, usted puede encontrar, muchas cosas, y pues cerca en el área, verdad, en el área donde uno, vive, puede encontrar muchas cosas, que pues en otros lugares, donde a veces hemos vivido, pues no se encuentran, verdad, hay muchos estados, en que estos productos, no llegan, aquí lo bueno, como hay bastante salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, entonces los productos, se parecen, y si se encuentran, aquí estamos otra vez, de nuevo en este parqueo, gente, así que, cuídense, bendiciones, de nuevo en este parqueo, 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 ¡Gracias!